Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Cuál es el llamado de una madre? ¿A qué es llamada una madre? En primer lugar, las madres son llamadas a amar A amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas Si algo es importante es poner a Dios en primer lugar No al esposo, no a los hijos, no a su propia mamá Sino poner a Dios en primer lugar En Éxodo 21 dice Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos Yo soy el Señor tu Dios Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo No tengas otros dioses además de mí No te hagas ningún ídolo Ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo Ni con lo que hay abajo en la tierra Ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra No te inclines delante de ellos ni los adores Yo el Señor tu Dios Soy un Dios celoso Soy un Dios celoso Cuando los padres son malvados y me odian Yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos Les muestro mi amor por mil generaciones Amar a Dios en primer lugar Ponerlo como la prioridad de nuestra vida Eso es importante No te hagas ídolos A veces el deporte se puede convertir en nuestro ídolo Y destronamos a Dios y entronizamos al deporte A veces nuestro trabajo puede convertirse en el ídolo O a veces un hijo puede convertirse en el ídolo Por eso es importante nosotros Que nosotros observemos la historia que aparece en el libro de primera de Samuel capítulo 2 La historia del sumo sacerdote de Israel, Elí Elí tenía hijos que estaban con él en el ministerio inclusive Pero el Señor envió un profeta para decirle a Elí Yo traigo una palabra dura Y dice en el versículo 29 de primera de Samuel 2 Porque honras a tus hijos más que a mí Si hay que honrar a nuestros hijos Honrar a nuestros hijos tiene que ver mucho con el lugar que les damos en nuestro corazón y en nuestra vida Y también con el sostenimiento financiero que tenemos de nuestros hijos La mayoría trabajamos y trabajamos para que nuestros hijos tengan buenos estudios Buenas casas, buenos vehículos, buena ropa Los honramos Porque honrar no solamente es reverenciar o respetar Es sostener Y si algo hace una madre es honrar a sus hijos Mantenerlos, sostenerlos Decimos que una madre se quita el pan de la boca Con tal de dárselo a sus hijos Pero hay un momento en el cual Dios pone a prueba esto Por ejemplo Abraham y Sara recibieron del Señor una promesa Les dijo que los iba a hacer padres de multitudes Pero cuantos hijos tenían Ni uno Cero Eran estériles Y pasaron muchos años Y Abraham decía Yo me llamo padre de multitudes Pero la verdad es que no tenían hijos Y vino el Señor y les prometió Cuando ya Sara tenía 90 Y Abraham tenía 100 Le dijo Voy A darte un hijo de aquí a un año Y Sara que estaba escuchando detrás de la puerta Como algunas de ustedes Se rió Y dijo ¿Cómo puede ser que yo voy a quedar embarazada A los 90? Además para no quedar embarazada Mi señor esposo tiene que tomar acción Y ahí dice que ya no hay avivamiento Sin embargo un año más tarde Sara estaba dando a luz un hijo Y le puso por nombre Isaac Y la Biblia dice que el nombre de Isaac Significa risa Porque cada vez que ella miraba a Isaac Se reía Imagínense cuando Isaac Iba caminando ¿Y quién es tu mamá? Ella No es tu tatarabuela Ella Es una señora de 100 años Y él de 10 Le daba risa Y yo no sé cuánto tiempo Se incendió el fuego Pasional entre Abraham y Sara Pero el señor les bendijo Un día Dios le dijo a Abraham Quiero que me entregues a tu hijo Isaac Tanto que costó Décadas Para conseguir al hijo Y cuando ya lo tienen El señor se lo pide de regreso ¿Será fácil eso? No Y se fueron de camino Al monte Moria Y llevaban en el La bestia La leña Llevaban el cuchillo Y el niño le dice a su papá Papá ¿Y dónde está el Cordero para el sacrificio? Y Abraham Dio aquella frase Que se volvió Una sentencia Elocuente Jehová Se Proverá ¿Cuántos saben que él Proverá? Él Proverá Siempre Él Proverá Siempre Siempre Proverá Llegaron al monte Armaron el altar Amarró Abraham Isaac Lo puso en el altar Isaac dijo aquí Se acabó ¿Cómo se quedó esa madre En la casa A sabiendas De lo que iba a pasar? Se haber quedado Con el corazón En un hilo Diciendo Tanto que costó Tanto que costó Tener a Isaac Y ahora Pues ni modo Hay que dárselo Al que nos lo dio Porque nuestros hijos No son nuestros ¿De quién son? De Dios Ah usted dice Mi mujer feliz Porque tiene una Escultural esposa A la par No es suya ¿De quién es la esposa? Es de Dios Y cuando él dice Que se venga la colocha Usted se queda viudo Por eso tenemos Que estar dispuestos A dar al Señor Todo Y que nadie Se vuelva un ídolo Porque todo Lo que tenemos Material Humano Lo que sea Aún lo espiritual No es nuestro Es de Dios Y cuando ya Abraham iba a encajar El cuchillo Sobre el cuerpo De Isaac Le dijo El Señor Detente Ya veo Que si estás dispuesto A ofrecerme A tu único hijo De ahí Entre los arbustos Estaba El sacrificio El animal Que tomó Abraham Y lo sacrificó Así que El llamado De Dios Para una madre Y para todos nosotros Es en primer lugar Amar a Dios Por sobre todas las cosas Ponerlo a Él En primer lugar Darle a Él Lo primero Ah por eso Me impresiona Proverbios 3 9 y 10 Cuando dice Honra al Señor Con tus riquezas ¿Cómo honramos al Señor? Con nuestras riquezas Honrar al Señor No es solo Levantar las manos Y cantar No Es meternos la mano En la bolsa Y ofrendar Diezmar Sostener La obra del Señor Honra al Señor Con tus riquezas Y con los primeros frutos De tus cosechas Así tus graneros Se llenarán A reventar Y tus bodegas Rebozarán De vino nuevo Hay momentos En la vida De todas las madres En que no saben Qué darle de comer A sus hijos A todas las madres Les toca pasar A veces Por algunos días O meses O años De escasez Y qué les damos De comer Y lo peor Es que los patogos Se ponen Queremos comer Queremos Regresan de la escuela Y qué es lo que dicen Tengo hambre Ellos no se preocupan Si usted trabajó Si le pagaron El trabajo Si tiene comida Para darles Ellos piden Pues llegó Una época De tres años De sequía En Israel Y cuando hay sequía No hay cosechas No hay cosechas No hay maíz No hay trigo No hay pan No hay tortillas No hay ingresos Y Elías El profeta Que pronunció Esa Etapa difícil Que no iba a llover Hasta que él dijera El señor Lo llevó a un arroyo Ahí le dio agua Y que unos Unas aves Le llevaban Pan y carne Él estaba bien cuidado Tenía sus buenos Sanguichitos Un Un dibujo De lo que hoy Es la hamburguesa Ahí estaba Hasta que se secó El arroyo Porque también A los profetas Se les seca El arroyo Y a veces Mi señor Y ahora Se me secó Se me secó El arroyo No tengo plata Hay que pagar ¿De dónde? Y el señor Le dijo Vete a Zarepta Ahí te vas a hospedar En la casa De una viuda Y él Y él es muy obediente En primer lugar Ya irse a hospedar A la casa De una viuda Daba lugar A pensamientos Extraños Pero él Obedeció Y cuando llegó Vio a una mujer Que estaba recogiendo Leña Para hacer fuego Y le dice A la mujer ¿Qué estás haciendo? Ah Estoy recogiendo Leña Para preparar La última Comida Para mi hijo Y para mí Fíjense La última Comida Y después De ese pan Que nos vamos a comer Nos vamos a morir La pobre mujer Ya estaba convencida Que después De ese pan Que iba a preparar Era literalmente Su última cena Se iba a morir Esa era su convicción La lógica Le decía Ya no hay más harina No hay más aceite Solo hay harina Y aceite Para hacer un pan Entra Elías Si le dice A las Viudas Está bien Pero primero Haz un panecillo Para mí Y después Haz para ti Y para tu hijo ¿Qué hubiera pensado usted? Ve que cuero Este Quitándole el pan A mi hijo Pero la mujer De fe Creyó Preparó el pan Para Elías Le dio Y después Preparó para ella Y para él Y hubo harina Y al otro día Hubo harina Hubo aceite Y al otro día Y a la otra semana Hubo Y al otro mes Hubo Y todo el año Hubo Porque cuando usted Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Todas las cosas Serán Añadidas Todas Cuando ustedes Fiel en dar al Señor Lo que es del Señor El Señor Que es el dueño De todas las cosas Se encarga de darle A usted Lo que necesita Y eso está allí En el Evangelio Mateo 6 31 Dice así que no se preocupen Diciendo Que comeremos O que Beberemos O con que Nos vestiremos Más bien Dice el versículo 33 de Mateo 6 Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Les serán añadidas Vestido Comida Vivienda Lo que sea Que necesitemos Por eso es que El llamado Para toda madre Es Buscar Primero El reino de Dios Amar a Dios Ame a Dios Con todo su corazón Y el Señor Se encargará De usted Es como Ana Que mencioné Hace un buen rato Estéril Que vino a orar Y pedir al Señor Un hijo Y le dio Un hijo Que le puso Por nombre Samuel Lo entregó Nomás dejó De amamantarlo Lo entregó Al templo Para que ahí sirviera Y creciera Y ahí Se convirtiera En lo que llegó A ser un profeta Pero el Señor Después le dio Varios hijos más Y se encargó De quitarle La tristeza La pena Y La vergüenza Que le causaba El resto De la familia Porque ya no tenía hijos La viuda De Zarepta Nos da Un gran ejemplo Que dice Deuteronomio 5.16 Honra A tu padre Y a tu madre Como El Señor Tu Dios Te ha ordenado Para que disfrutes De una larga vida Y te vaya bien En la tierra Que te da El Señor Tu Dios Tenemos que honrar A Dios Con nuestras riquezas Tenemos que honrar A nuestros padres Con nuestros recursos Pero como he dicho Algunas veces Una madre Puede con 5 hijos 5 hijos A veces No pueden Con una madre Ahí está En el hospital La pobre señora Boqueando Que ya se muere Hay que comprarle algo Y los 5 hijos No tienen Dicen pues No tienen Pero la culpa A veces Es de nosotros Los padres Por no enseñarle A los hijos Que aflojen Un poco Y que trabajen Y que den Para la casa Si ya están Trabajando Bueno Ustedes gastan Electricidad Gastan agua Gastan Comida Aquí Gastan la gasolina Gastan Los carros Consumen la renta Así es que De lo que están Ustedes Ganando Aporten Para la casa Ah no Los papás No Yo le he hablado A los papás Miren Díganle a sus hijos Que No hermano Yo no No Como va a ser eso Yo tengo que darles Ellos no me tienen Que dar a mi El mandamiento Dice Honra A tu padre Y a Tu madre Como el Señor Tu Dios Te lo ha ordenado Para que disfrutes De una larga vida Y te vaya bien En la tierra Así que el Señor Dice Que hay que Amar a Dios Como demostramos Ese Amor a Dios Dándole prioridad A la lectura Bíblica Está bien Que leamos Muchos libros Pero está mal Que no leamos La Biblia Primera Timoteo Cuatro Trece Dicen tanto Que llego Dedícate a la lectura Pública De las escrituras Y a enseñar Y animar A los Hermanos Tenemos que Aplicar La Biblia A nuestra vida Para que seamos Santos Y por eso Que la santidad Debe ir antes Que nuestros Nuestros deseos Si señora Madre Yo sé Que usted A veces Quisiera Estrangular A su hijo Porque es Terco Rebelde Malcriado Pero La santidad Va antes Que sus deseos Que sus deseos Así que No lo Estrangulen Déjelo En la mano De Dios Que se encargue Que otros Lo estrangulen Si yo sé Que usted a veces Quisiera darle Matarrata A su marido Pero La santidad Va antes Que sus deseos Es importante Si amamos A Dios Tenemos Nosotros Que llegar Al punto Importante De que el llamado De una madre En segundo lugar No solo es Amar A Dios Sino Amar Como Dios Ama Y a quien Le toca amar Como Dios Ama A su marido Que difícil Verdad Señora Pero así Le toca Amar A su marido Amar A sus hijos Porque no Me diga Que sus hijos Son angelitos Usted cree Que son angelitos Cuando llaman Al colegio A uno Para darle Quejas Las mamás Llegan Y piensan Que sus hijos No Ellos son incapaces De robarse Nada Ellos no necesitan Y ahí tenemos El video Donde el patojo Se clavó Las cosas Amar Como Dios Ama Como ama Dios Pregunto ¿Tiene Dios Hijos favoritos? No Si eso es lo hermoso Que siendo usted Así como es De feo Dios lo ama Siendo así Como usted ha sido De malcriado Dios lo ama Siendo así Como usted ha sido De infiel Dios lo ama Y gracias a Dios Que nos ama Tal y como hemos sido ¿Verdad? Juan 3.16 Dice De tal manera Amo Dios Al mundo Todo el mundo Y en todo el mundo Hay personas Que usted no ama Pero que Dios Sí ama A su suegra Dios la ama A su cuñado Dios lo ama A su vecina Dios la ama A los rusos Dios los ama Y a los gringos Y a los gringos Y a los chinos También Amará Dios A los venezolanos Por supuesto Y a los cubanos Y a los mexicanos Y a los guatemaltecos Gracias a Dios Que Dios ama Sin hacer Acepción de personas Dios no dice Bueno yo voy a amar A todos los que Aporten aquí Un millón de quetzales Los demás no Ahí estarían Fritos la mayoría Pero Dios Nos ama Aunque no tengamos Un millón para dar Sino un millón Que pagar Él nos ama El error Grande De Isaac Cuando tuvo Sus primeros hijos Porque él tuvo Gemelos Isaac tuvo A dos hijos ¿Se acuerdan el nombre De los dos hijos? Jacob y Esau Y esos desde el vientre De la mamá Estaban peleando Y estos dos Se volvieron Los favoritos Pero Jacob Era el favorito De la mamá Y Esau El favorito Del papá ¿Qué causó eso En la familia? División Pleito Separación Porque la mamá Oyó que El papá Iba a Vencecir El mayor A Esau Mayor porque Salió primero Pero atrás Venía el otro Y le dijo A Jacob ¿Usted conoce la historia? Mi hijo No te deje Quitar la bendición Lo disfrazó De su hermano Engañaron Al pobre viejo Que ya estaba Segatón Y bendijo A Jacob Y se fue Jacob De la casa Se rompió La familia Por tener En la casa Favoritismos Usted tiene Dos hijos Yo sé que A veces Usted tiende Más por uno Que porque Es el más chiquito Que porque Es el más grande Que porque Es el más Enfermito Que porque Es el más Colaborador Que porque Es el que Se parece Más a mí Que porque Es el más Meloso Madres Madres Amen Como Dios Ama Como ama Dios Sin hacer Acepción De personas Dios No tiene Favoritos Y eso Le va A ayudar Al amar Como Dios Ama Romanos Dos cinco Dice Pero por tu Obstinación Y por tu corazón Empedernido Sigues Acumulando Castigo Contra ti Mismo Para el día De la ira Cuando Dios Revelará Su justo Juicio Porque Dios Pagará Cada uno Segundo Que merezcan Sus obras Él dará Vida eterna A los que Perseverando En las buenas Obras Buscan Gloria Honora Inmortalidad Pero los que Por egoísmo Rechazan La verdad Para aferrarse A la maldad Recibirán El gran Castigo De Dios Habrá Sufrimiento Y angustia Para todos Los que Hacen el mal Los judíos Primeramente Y también Los gentiles Pero gloria Honor Y paz Para todos Los que Hacen el bien Los judíos Primeramente También Los gentiles Porque Dios Porque con Dios No hay Favoritismo Con Dios No hay Favoritismo Que deberíamos De hacer nosotros Entonces Si amamos a Dios Y vamos a amar Como Dios ama No tener Favoritismo Bueno Si amamos Como Dios ama Mamás Van a tener Que perdonar Como Dios Perdona Y ahí Si se les llenó El cuarto de agua Porque tienen Que perdonar A su marido Todas las barbaridades Que les ha hecho A la suegra Todas las barbaridades Que les ha hecho A los hijos Todas las barbaridades Que les ha hecho Porque si de veras Amamos Como Dios ama Perdonamos Como Dios Perdona Y nosotros Decimos Yo perdono Pero no Olvido Y además Me desquito Pero si perdonamos Como Dios Perdona Pregunto Cuando Dios Perdona Nuestros pecados ¿Nos los vuelve A echar en cara? No Pero usted Señora Si ¿Cuántas veces Le he echado en cara Los pecados A sus hijos O a su marido? Todos los días Los últimos Treinta y dos años Entonces El llamado De una madre Es a amar Como Dios ama Perdonar Como Dios Perdona Por lo tanto Si usted decide Perdonar La ofensa Que le hizo Quien sea Tiene que perdonar De una vez Y para siempre De lo contrario Usted se va a acostar Con el resentimiento Va a soñar Con el resentimiento Va a amanecer Con el resentimiento Y va a vivir Toda la vida Resentida Con una cara De perro Bulldog Bautizado En jugo de limón Demostrando La amargura Que ha acumulado Por no Perdonar Que importante Entonces es Seguir el consejo De Jesús Porque quien no Perdona No tiene El perdón De Dios Si Dios Nos ha perdonado Nuestros pecados En Jesús El justo Quien nunca Cometió pecado Pero aun así Lo trató Como pecador Cargando el precio De nuestros pecados En la cruz Como es que Alguno No ha perdonado Todavía Marcos 11 25 Dice Y cuando estén Orando Si tienen algo Contra alguien Perdónenlo Para que También su padre Que está en el cielo Les perdone A ustedes Sus pecados Señora Usted quiere Que Dios Le perdone Sus pecados Que tiene que Hacer usted Entonces Perdonar Los pecados De los demás Tiene tarea Porque ahora Le toca Perdonar Y perdonar No es Una emoción No es Una sensación Perdonar Es un acto De la voluntad Es una decisión Yo decido Perdonar Y perdono Tan importante Es entonces El llamado De una madre Amar a Dios Amar como Dios Ama Y por el amor Que usted tiene A Dios Tiene ahora Que en tercer lugar Criar a sus hijos En la fe Y prepararlos Para la vida Terrenal Criar A sus hijos En la fe Y para Criarlos En la fe Su misión Es Que ellos Puedan ver Su pecado Voy a contarles Una historia Personal Siendo yo Un niño Bonito Precioso Una cabellera Linda Que ya no existe De unos Siete años De edad Más o menos Iba caminando Ahí En mi barrio Como a pocos pasos De mi casa Y había ahí En la puerta Como solían Ponerse En ese entonces Unos canastos Con fruta ¿Y qué creen Que había En uno de los canastos? Jocotes De corona ¿Cuánto les gustan Los jocotes De corona Habían unos Verdes Otros Amarillos Y unos Rojos Y a mí se me antojó Comer jocotes De corona Todo lo que hice Fue un self service Autoservicio Tomé unos Unos par de jocotes Y me los comí Doña Leonor No estaba Estaba adentro Afuera Estaba el canasto Yo agarré Los jocotes Y me los comí Y mis hermanos Y mis primos Que iban conmigo Dijeron Vos no te robes Los jocotes Le vamos a decir A tu mamá ¿Y qué creen Que hicieron? Le dijeron A mi mamá Mira Jorge Se robó Unos jocotes Ahí doña Leonor Entonces ¿Qué hizo mi mamá? Mi hijo Y no me trajiste Mi unos Eso hubiera sido Una mala Actitud De parte de mi mamá Pero no Al contrario Dijo Eso no se hace Mi hijo Eso es robar Vos no sos ladrón Que vergüenza Y bueno Ustedes saben Las mamás Echan el speech Y uno tiene que oír Y ahí agarra La mano mía Me lleva A donde doña Leonor Y le viene A decir A doña Leonor Mía doña Leonor El Jorge Se robó Dos jocotes suyos Y los viene a pagar Y a pedirle disculpas Pues ahí fui A pedirle perdón Y perdón Todo chiviado Uno ahí va Pero con ganas De más jocotes ¿Para qué le voy a decir Que no? Sí, sí Y después de pagarlo Y después de poner la cara Y después de la vergüenza Viene el castigo A mi mamá A mi mamá Le encantaba Darle uno Con una paleta De madera De cada paleta Que usan Para la cocina Paleta Y después de que Le daban a uno duro Entonces venía La mamá terrorista Y cuando venga Tu papá Ya pasaba Uno en angustia Todo el día Esperando Que llegara El papá Pero esa es la responsabilidad De una madre Es hacer que su hijo Vea su pecado Que vea Que robó Que vea Que se está haciendo Un ladrón Y si se roba Dos jocotes ¿Qué va a hacer Cuando le toca Llegar a la guayaba? Cuando gane Las elecciones Y sea presidente ¿Qué va a hacer Cuando gane Las elecciones Y sea diputado Sea alcalde Si su mamá No le hizo ver El pecado Lo que va a pasar Este donde esté El que siempre Se va a robar Con dos jocotes Empieza Pero si le pegan Una jocoteada A uno Se aprende Y se evita Seguir En esos pasos Que ellos puedan Ver su pecado Los hijos Que ellos puedan Conocer al Dios Santo Que no tolera El pecado Que sus hijos Puedan conocer A Jesús El Salvador De nuestros pecados Y que ellos Puedan vivir Para honrar Y servir a Dios Aun cuando usted Ya esté muerta Porque las mamás No pueden andar Atrás de nosotros Toda la vida Tienen que trabajar Tienen que Encargarse la casa O tienen que cuidar Su negocio Tienen que viajar Tienen que ir Y hacer Y los hijos Tienen que aprender Autogobierno Y la única manera En que un hijo Tenga autogobierno Es que reconozca A Jesús Como su Rey Y su Señor Y Salvador personal Y entonces Por agradar al Señor Por obedecer Su palabra Entonces el hijo O la hija Se va a comportar Debidamente Donde quiera que vaya ¿Qué puede hacer Para criar a sus hijos En la fe Y prepararlos Para esta vida? Pues enséñeles Todo lo que necesitan Para vivir En esta tierra Responsabilidad Respeto Y diligencia Proverbios 22 Y dice Instruye Siempre va a ser Esclavo De todos Y va a trabajar Para pagar Las deudas Nada más Tarjeta de crédito Llega el Estado A fin de mes Pago mínimo Eso es lo que pagan Porque cuando sienten Ese pago mínimo Los endeuda Y ahora Están Endeudados Por 100 mil 200 mil 500 mil 600 mil 1 millón 2 millones Etcétera Etcétera ¿Por qué? Por No Pagar La totalidad De su tarjeta de crédito Hay que enseñarle A sus hijos Desde niños Los beneficios De ahorrar Los beneficios De administrar Su dinero Bien Siempre debemos Tener algo Para gastar Algo para guardar Y algo para regalar Por eso es importante Que enseñemos A nuestros niños Desde chiquitos A diezmar Les damos 100 quetzales Pues mire 10 quetzales Es su diezmo Vijo Ahí lo entrega En la iglesia Le quedan 90 Bueno Ahorre Quiere ahorrar Puede ahorrar 40, 50 Lo que quiera ahorrar Pero ahorre Ábrale su cuenta De ahorro En el banco De su preferencia Que empiecen a ahorrar Desde niños Y que compartan El otro día Me estaban mostrando En internet Un videito De tres niños Que tienen Un Un helado Ahí en la cornucopia Y le dan Y le dan Un chupón Cada uno Ah Cuando un niño Hace eso Hay que felicitarlo Porque además De compartir Se contagia Lo que sea Pero no importa Que aprenda A ser generoso Y a dar Sus virus Gratis Ah Cuánta cosa Hay ahora Yo no sé Cómo Es que estamos Vivos Nosotros Pero en mi infancia Yo recuerdo Que íbamos a jugar Fútbol De regreso Pasábamos A la gasolinera Y ahí agarrábamos El chorro de agua De la gasolinera Y nos lo metíamos En la boca Y tomábamos agua De ahí Todo el resto Del equipo Tomaba el mismo chorro Y todos sanos Hay algo En el agua Ahora Ya debe venir La contaminación Ahí Pero una cosa Es cierta Enseñemos A nuestros hijos Porque si no Ellos pueden Ganar Millones Y deber Más millones De los que ganan Y eso No es Riqueza Riqueza No es lo que usted Gana Sino lo que usted Ahor Lo que a usted Le queda Después de pagar Todo lo que debe Por eso me llama La atención Proverio 22 6 y 7 Los ricos Son los amos De los pobres Los deudores Son esclavos De sus acreedores Modele una vida Que vive Para honrar Y servir a Dios Que nuestros hijos Vean Dice la Biblia Que fue Timoteo Instruido Por su abuela Loida Y su madre Eunice Yo me identifico Porque yo tuve La dicha De vivir Una abuela Conocí en toda Mi vida Y esa abuela Me dio el privilegio De vivir a la par De ella Entonces aprendí De la abuela Ella modeló Una vida Claro Claro Cuando yo nací Ya tenía 80 años Ya no podía andar En la calle Trabajando mucho Sin embargo Salía bastante Hace poco Hace poco Hace poco Me encontré Con el hermano Manuel Yol Que estuvo De cumpleaños Esta semana Y estuvimos a la boda De su nieta Y me sentaron A la par Del hermano Manuel Y me dice Mire pastor Yo lo conocí a usted Cuando tenía Como 7 años Así le digo ¿Y dónde? Allá en la iglesia En la zona 7 Ahí llegaba usted Con su abuela Su abuela Iba a predicar Y usted iba con ella Ahí lo conocí Yo Y es que mi abuela Entonces dedicaba Sus años En la vejez Para ir a predicar Ella salía A las calles A repartir tratados Hojitas impresas Con mensajes Evangelísticos Y va a la par De ella Repartiendo La abuela Modela Una vida El nieto Aprende Esa vida La madre Modela una vida El hijo Aprende Esa vida Por eso El llamado De una madre Es criar A sus hijos En la fe Y prepararlos Para la vida Terrenal Y eso Implica Compararles Una buena Biblia Y leerla Diariamente Con ellos Hable de Dios No solo en la iglesia Sino siempre En cada momento Oportuno Involúcrenlos En la congregación En una célula Que estudian En la facultad De la fe Y liderazgo En un área De servicio Como los servidores O la zona De campeones El hijo Que ama a Dios Lee su palabra Y tiene amigos Cristianos Echará raíces Profundas En la fe Y aún En la universidad Ya solo Será fiel Al padre Por eso El llamado De una madre Amar a Dios En primer lugar En segundo lugar Amar como Dios Ama Y en tercer lugar Por amor A sus hijos Criarlos En la fe Por eso Los felicito A ustedes Que traen A sus hijos Y vienen Juntos A la iglesia Porque están Sembrando Palabra Que un día Los va A sostener Cuando estén En grandes Dificultades Pastor Me dice Alguno Y Y ¿Qué hago yo Para que mi hijo Venga Fíjese Que no quiere ¿Y qué hace Para enviarlo A la escuela Cuando no quiere? Lo mismo Usted no le pregunta El lunes ¿Querés ir al colegio Mi hijo? Usted no le dice ¿Te querés levantar Mi hijo? Vaya Su hijo Ya necesita Una vacuna Usted le pregunta Al patojo Mira mi hijo Que te ponga la vacuna ¿Qué va a decir El patojo? No 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 me gusta Que me puyen Me duele Usted agarra El patojo Lo lleva Y le pone La nalga A la enfermera Para que lo vacune Usted no lo está Preguntando Usted sabe Que es por su bien Usted no le dice A sus hijos Bueno ¿Quién se quiere Bañar hoy? A bañarse Mejujos Todos No quiero mugre Tras de las orejas Igual es con La vida De la iglesia No es de estarles Preguntando Mientras usted pueda Tráigalos Y eso Le va a ayudar A poder tener Clara su misión Una última cita Bíblica Mateo 22 35 Uno de ellos Experto en la ley Tendió una trampa Con esta pregunta Maestro ¿Cuál es el mandamiento Más importante De la ley? Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Y con toda tu mente Le respondió Jesús Este es el primero Y el más importante De los mandamientos El segundo Se parece a este Ama a tu prójimo Como a ti mismo ¿Quién es su prójimo? El más próximo El que está a la par suya Su marido Su suegra Su hijo Su hija Su nuera Su yerno Ahí está Ahí podemos poner En práctica Ese mandamiento No abro de pie Mis hermanos Quisiera seguir hablando Pero yo sé que Ya quieren irse Algunos Vamos a orar Cline su rostro Padre hoy hemos pedido A ti por las madres Y sabemos que tú Nos has oído Y esperamos Señor Que tú nos respondas Pero también queremos Pedir por los hijos Ayudo Señor A que aquellos hijos Rebeldes Reconozcan La autoridad Que tú has dado En sus padres Para amarles Para Servirles Para honrarles Pedimos por los hijos Señor Sobre todo aquellos Que andan Cual hijos Pródigos Lejos Del hogar Lejos De la fe Que ellos Vengan Arrepentidos Pedimos por aquellos Hijos Señor Que están casados Pero más bien Pensando en divorciarse Obra Señor En ellos Redargúyelos Que ayúdalos Señor Si es posible Amar como Dios ama Y perdonar Como Dios perdona Señor Obra en nuestras familias Ayúdanos A los esposos A respaldar A nuestras esposas A protegerlas Y a contribuir Efectivamente En la crianza De nuestros hijos Y gracias te damos Porque tú nos amaste Primero Y enviaste a Cristo A morir en la cruz Por nosotros Y ahora tenemos Salvación y vida eterna Yo pregunto En este momento Si hay alguna persona Que vino hoy Con la necesidad De recibir de Dios Amor Y perdón Que ahora mismo Decida abrir su corazón Para que pueda entrar El Señor a su vida Y transformarla Para eso Vino Cristo A morir en la cruz Para que usted Pueda ser salvado Y tener transformación De vida Y tener vida eterna Y con el poder De Dios Vencer El pecado Que tanto Nos excluirá Nos excluirá Si hay alguien Algo más Si usted quiere Que oremos por usted Pedir al Señor Salga de su lugar Salga de su lugar Acérquese aquí al frente Y si A orar Por favor repitan conmigo Esta oración Esta oración de fe Digamos juntos Así Padre nuestro Sé que soy un pecador Me arrepiento Por todos mis pecados Ten misericordia de mi Señor Y perdóname Límpiame De toda maldad Purifícame Hazme santo Consagrado a ti Que tu Espíritu Santo Entre a mi vida Y me de la vida tuya Señor Yo confieso Que tengo fe En Jesús El Hijo de Dios Que murió en la cruz En mi lugar Fue sepultado Y resucitó Al tercer día Y ahora está sentado A la diestra de Dios Padre Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Gracias Señor Esperamos que logre poner en práctica Este mensaje de edificación Y bendición para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro correo electrónico Info.frater.org O visítenos en nuestra página de internet www.frater.org Ciudad de Guatemala O visítenos en nuestra página de la 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 página Gracias.